Andrés Volkowski corre con su color de gorra roja, entró Misteré, también lo hizo Doppler. Cerca para entrar, Coño Chilote. Entra tiro a tiro. Preparándose. Partieron. En la delantera, una segunda línea, McLean. Segundo, Porros, Pablo, Jasparren. Este a corta distancia. Terceo, Cico, Dale, Toto, cuarto, Misteré. En el quinto, Coño Chilote, curva a los 900. Sexto, por fuera, Andrés Volkowski. Séptimo, Doppler. Último tiro a tiro. A cuatro cuerpos, girando la curva. Ingresan a tierra derecha. Jasparren por el centro de la delantera. Segundo, por fuera, McLean. A pescueso. Tercero, a igual distancia, por los palos, Dale, Toto. Cuarto, Sueño Chilote. Quinto, Misteré, los 400. En el sexto, por fuera, Andrés Volkowski. Séptimo, Doppler. En la delantera, McLean. Van a enfrentar los últimos 200. Segundo, Dale, Toto. En el tercero, se ubica Sueño Chilote. En el cuarto, queda Jasparren. Sigue en la delantera, McLean. Segundo, Dale, Toto. Medio cuerpo, este, a corta distancia, los últimos metros. Dale, Toto, alcanzando, pasa en primer lugar. Gana, Dale, Toto. Medio cuerpo, ventaja sobre McLean. El tercero queda por fuera. Sueño Chilote. Cuarto, Doppler. Quinto, Andrés Volkowski. Sexto, Tirotir. Último lugar es para Jasparren. Y Misteré. Y bonito duelo final. Volviendo, Dale, Toto. El hijo de Iván Netenizovic. Del estudio, Los Hernanitos. Y la conducción de Benjamín Sancho, que de rebote anota triunfo para el corral de Inexma Fut con el número dos, Dale, Toto. Dejando atrás el número tres, McLean, que parecía dominador de la carrera. Mejor el dos, Dale, Toto. Gracias. Sexta carrera, Clásico, Premio, Makoka. Primero el dos, Dale, Toto. Segundo el tres, McLean. Tercero el cinco, Sueño, Chilote. Cuarto el seis, Doppler. Quinto el ocho, Andrés Volkowski. Ganada por medio cuerpo. El tercero a tres cuerpos, tres cuartos. El cuarto a pescuezo. El tiempo, minuto, siete segundos y treinta y cuatro centésimas. Gracias. 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 Gracias.